... Paula Gilzo sigue haciendo historia en el baloncesto femenino brenzano. Nadie se acerca al palmarés de una chica que desde ayer es campeona de Europa sub-16, sub-18 y sub-20. La jugadora del Movistar Estudiantes inició ahora la concentración con la selección de su categoría, con la sub-19... ...pero también ha sido protagonista con las mayores. Ayer España se imponía en el campeonato sub-20 y lo decía con claridad, derrotando en la final Eslovenia en un europeo impecable. 73-63 ganaba el equipo entrenado por José Ignacio Hernández. Paula Gilzo aportaba 4 puntos y 4 rebotes en los 12 minutos que estuvo en pista. Un oro más para una jugadora que este fin de semana empieza la búsqueda del doblete. Será en Italia su primer rival, Puerto Rico.